El manguito rotador es un grupo de cuatro músculos que proporciona la mayoría de los movimientos del hombro. El dolor es el síntoma principal de una ruptura o lesión del manguito rotador. Este dolor puede presentarse cuando se realiza algún movimiento durante el reposo o incluso interrumpir el sueño. El diagnóstico principal de alguna lesión del manguito rotador se realiza mediante una resonancia magnética simple del hombro. De esta manera se determina si hace falta un tratamiento fisiátrico o cirugía, ya sea abierta o artroscópica. En el Hospital de Clínicas Caracas estamos preparados profesionalmente para hacer el diagnóstico y tratamiento de cualquier alteración del manguito rotador, así como de diferentes patologías del hombro.